Hola, ¿qué tal? Soy Jay Rivera, estamos aquí en Humomag TV y nos hemos venido hasta Miami para conocer a un colombiano, un parcero que se ha venido aquí a darlo todo. Su nombre es Yane. Aquí comienza Realness. ¿Cuándo decides trasladarte de medallo a Miami? Mi pana, eso fue en una de esas posibilidades de que llegue una platica. No fuimos, nos vinimos para acá, porque siempre fue mi sueño desde pequeño. Cuando tenía por ahí 11 años, tuve un viaje que dije, Miami o Estados Unidos tiene una víbora que me gusta. Y después conocí Miami como a los 14, entonces yo siempre sentía que este lugar era como mágico, por lo menos para mí. Aquí estamos. Y también, quizás, el venirte aquí también ha sido para pasar un poco más desapercibido. ¿Vives más tranquilo aquí o no? Bueno, si lo ves de esa manera, no es más tranquilo por la gente, sino por el ambiente. Por el hecho de que siempre me ha gustado el mar y me encanta poder caminar disfrutando de la naturaleza, disfrutando de la gente. Entonces, creo que finalmente es el entorno, me siento mucho más práctico. A la hora de trabajar soy más activo aquí. Te beneficia el clima, o sea, en diferencia de... Me beneficia a todo, la gente, me beneficia la cultura, me encanta, o sea, soy... En esta etapa de mi vida, me encanta Miami. Habéis sido muchos los colombianos que os habéis venido a vivir aquí hasta el 305, ¿no? Que se suele decir al 305. Sí, yo conozco muchos amigos y también conozco muchos que se devuelven porque se aburrieron. Entonces, espero, hasta el momento, nunca puedes ir para toda la vida. Entonces, hasta el momento, pues, 305 ha sido chévere. Te está aportando cosas, ¿no? Supongo, a nivel vital y a nivel, evidentemente, profesional. La gente se traslada a Miami porque, evidentemente, está a cumplir sueños y porque la música latina aquí tiene un gran... Total, ahí está hablando con Nati, que es la que nos está grabando. Yo, Nati, la mejor, me estaba contando su experiencia, que es desde España. Yo creo que tú también. Uno dejar la tierrita, no solamente porque no le gusta el lugar, sino porque uno sabe que... Aquí es donde Dios te quiere para empezar a hacer tus proyectos y las posibilidades. Aquí se abren mucho. Entonces, pues, aquí estamos cumpliendo sueños. Estamos vestidos de una... Esta ropa no es mía, pero la voy a comprar porque me gustó. A mí me gusta disfrazarme. Cuando estaba chiquito, yo toda la vida me gustó ser un niño, me ponía alas como si fuera un ángel. Otras me disfrazaba de diablo. Hoy hay mucha gente que lleva camisetas por moda, se ven Iron Maiden, Metallica, Nirvana. En este caso, Michael es una... Bueno, si no, el rey del pop, el más grande, quizás, de la historia. ¿Cómo para ti? El mejor. ¿Para ti es el mejor? Sí. Yo me doy cuenta que yo soy un performance. Yo amo Freddie Mercury. Amo Axl Rose. Amo Michael Jackson. Amo Robert Plant. Amo... Todo lo que separan en el escenario y juegan y son ellos mismos y generan una conexión. Yo creo que no me comparo con ellos, pero sí tengo lo mío. Y de alguna manera me considero un artista que algún día voy a poder llegar a ser eso. Estando contigo, que eres colombiano y conozco bien a gran parte de la escena urbana y pop latina de Colombia, y sobre todo todo lo que ha salido estos últimos 5 o 6 años de Medellín, desde Balvin a Maluma, evidentemente Piso 21, del que eras parte. ¿Cómo has visto toda esta transformación? Porque quizás Colombia estaba en un segundo plano porque Puerto Rico era la cuna del rey del urbano, pero ahora ha cambiado, es decir, y ahora ya Colombia está al nivel, bueno, se equiparó al nivel de Puerto Rico y ha exportado a artistas a nivel internacional, que quizás a lo mejor, no sé, vosotros desde el punto de vista de Medellín, si veías que en algún momento iba a llegar a ese crecimiento, porque a lo mejor nadie se esperaba que fuera a ese nivel tan internacional como Balvin a Maluma. Bueno, nosotros todos, yo lo veo, el que abrió las puertas, creo que a nivel internacional la música colombiana fue Carlos Vives, fue Shakira, todos estos artistas, Juanes, pero después llegó, nosotros tuvimos mucha influencia del reggaetón desde el 2000, antes con el reggae, con la raga, cuentos de la cripto y todo este tema, y era lo que más nos gustaba bailar, la champeta, luego llegó el reggaetón, y ahí fue donde se volvió, eso se jodió, Medellín se jodió, eso todo el mundo puso a bailar a todo el mundo y eso se volvió una gozadera, y crecimos con influencias como Evie Queen, Héctor y Tito, Don Omar, yo escuchaba O.J. Master Black, algo así, creo que llamamos así, Guanábanas, era un montón de artistas, Arcángel, hubo un montón de generaciones y ahí empezaron a haber muchos cambios y al principio no habían artistas urbanos en Medellín que así hicieran reggaetón, pero llegó, pero el primero que yo puedo decir que abrió las puertas entre muchos, por ejemplo, en el Caribe o por ejemplo, por otro lado, había un dragón y caballero que eran otros tipos de otro punto, pero digamos que en el tema de abrir puertas para lo que abrió Colombia a un nivel mundial, fue Balvin, eso hay que dársela demasiado, él fue el que le tocó, hice una entrevista en muchas ciudades en Colombia donde no abrían, no dejaban poner música urbana y había otro tipo de música y él llegó y hubo un apoyo de gente que creyó en él y abrió puertas, entonces de ahí hay un montón de artistas que venimos detrás, digamos que yo antes desde Piso 21 mi ex banda, pero ahí Maluma también llega, Maluma es un grande que le abrió puertas y Maluma se metió y hizo en muy corto tiempo muchas cosas y creo que es un gran performance, amo mucho ver a Maluma en Tarima, es increíble y ya vienen un montón, o sea nosotros llevábamos trabajando, haciendo pop y después hicimos un cambio en lo urbano y hicimos una mezcla y de alguna manera logramos mostrar una identidad diferente de la música urbana porque yo realmente no me considero un reggaetonero, yo me considero pop porque el que hace pop puede hacer varias cosas en los géneros, ¿Me entiendes? Yo me puedo meter en varios mundos, que eso es lo que hace un Bruno Mars. Estrictamente tienes que hacer urbano o algo... Exacto, uno escucha a Balvin y es como Jay-Z, que en un tema donde hay una musicalidad brutal, él mete su flow, pero él tiene muy buen gusto, entonces el man es, entonces bueno, pues creo que ahí viene una ola grande y ahí vamos hermano, yo estoy empezando feliz. Para mí Balvin abrió el camino urbano 100%, eso nada se lo puede quitar y Maluma para mí ha abierto el camino más pop, quizás habéis venido una gente detrás con un sonido más pop, y al final están Manuel Turizo, mucha gente que a lo mejor no son 100% urbano, pero que sí que habéis aprovechado también, entre comillas, algunos más jóvenes, el rebufo de lo que han abierto ellos, porque al final han abierto un camino que a veces puedes aprovecharlo o hay gente que no la aprovecha y creo que todos habéis aprovechado esa oportunidad que han abierto ellos para que también el resto tengáis vuestro sitio y encontrar vuestro espacio también dentro de la industria, ¿no? Claro, así es, no lo pudiese haber dicho mejor, así es. Usted sabe más que yo ahí, no, la tenés clara, eso es ahí. Es más pop y el man ha hecho cosas, Maluma, en cuanto a la moda, pues en cuanto a los impactos de... Bueno, Balvin desde la moda, desde otro punto, pero cuando he visto a Maluma desde otro tema de... Yo no sé mucho de esas vueltas, pero que no sé qué fue Gucci o algo así, esas son cosas que nunca se han visto, pero por lo menos en Colombia era raro ver que un artista estuviera participando en esta clase de cosas. Chigabana también, o sea, flip play, está muy metido con la moda. El que le guste eso, está bien. Yo en esa parte sí desconozco más de eso, yo no me dejo llevar más desde otro tema. Tú eres más de fluir. De fluir. Él es de ver cosas y lo que te gusta, te lo pones, te sienta bien o... Que te veas tú, no tienes que tener la opinión de nadie para vestirte. O sea, yo he aprendido de gente que sabe mucho de moda y gente que me ha entendido de dónde viene cada cosa. Por ejemplo, cuando uno ve unos tenis Nike, uno entiende que hay una historia detrás, pero lo que no tiene sentido para mí es que uno no se pueda poner unos Nike y una camiseta 10, por mal que la marquillita esté ahí. Y por qué no, o sea, eso es como que algo que uno, pues, ahí es donde yo digo que en mi caso no tiene sentido, pero para otro puede ser algo por cultura, pero para mí no es algo que le dé tanta relevancia a eso. Si no me equivoco, se ha cumplido un año, ahora en febrero, desde que saliste de Piso 21 y empezaste tu carrera como solista y una nueva etapa, tanto profesional como personal, aquí en Miami. Cómo has vivido este año, te iba a decir en soledad, pero no en soledad, es en solitario. Cómo has vivido este cambio y que quizás también te voy a preguntar con el tiempo que se puede ver mejor, qué echas de menos, aparte supongo que la amistad de todos ellos, qué echas de menos. El estar solo es un poco complicado también en la industria, porque estás solo a nivel de estudio, eres tú el que hace todo. Exacto, ahí es donde el tema de piso, nosotros nos repartíamos todo y cada uno tenía una prioridad. En el caso mío, el que me toca muchas veces ser la cabeza de todo y saber delegar, que es el manager, hay un equipo de disquera, hay un montón de... La persona que es director creativo y mantener todo ese mundo conectado, tengo un gran... una persona que siempre está pendiente de todo lo mío, entonces ha sido de mucho aprendizaje y he aprendido aún más del negocio de lo que sabía antes, porque nosotros llevábamos 12 años de carrera. Entonces, por ese lado, decir que me hace falta de ellos, sabes que nada, porque siento que cumplí un ciclo con ellos muy especial y soy agradecido de cada ciclo y somos muy amigos. Lo importante es que me harían falta si no los tuviera, pero somos muy amigos, entonces compartimos diciembre juntos. De pronto, musicalmente hablando, ellos tenían muy buenos apuntes en cuanto a saber decisiones artísticas, entonces, pero ya era eso. En este momento yo ya me enfoco en mi historia. Entonces, ¿qué es mejor que contar la historia que la que la ha vivido? Total. Oye, llegados, estás ahora ya en un punto bastante ya de madurez, los 30, ¿no? Empiezas otra década nueva de edad. ¿Cómo estos últimos 10 años de tu vida, desde los 20 hasta los 30, que es un poco de cierre de ciclo? ¿Medio duro? ¿Sí? Claro, ¿quién no le va a dar duro? Pues por lo menos a mí, a cada quien, yo creo que hay personas que le dan de diferentes maneras la edad, pero a mí medio duro, porque en este tema de la industria te meten en la cabeza es que uno siempre tiene que ser lo joven, pero yo creo que es lo que te digo, etapas, entender cuáles son. Y el mismo día que me dio duro, el otro día, el mismo día ya no me importaba y ponía los globos que dijeran 30 bien grandes para aceptarlo. Entonces ya me estoy disfrutando de esta etapa, vendrán otras cosas. Finalmente siento que lo que estoy haciendo es muy honesto y quiero ser, aparte de ser cantante, también quiero tener una vida y yo no puedo dejar de, por las cosas de la industria y todo, uno no puede ser uno mismo porque finalmente todas esas cosas es lo que lo vuelven a un artista. El amor, tu pareja, ¿me entiendes? Son cosas que van de la mano y si no hay inspiración y no hay eso, entonces ahí es cuando el artista no tiene nada más que dar, porque yo creo que uno sí tiene que vivir la etapa y cantarle a la etapa que está viviendo en el momento. En estos momentos estamos amor bailando. Te iba a preguntar justo por eso, que has tenido quizás, me sé bastante bien tu biografía, y sé que has tenido capítulos, aparte lo mostraste en un documental el año pasado, has tenido bastantes capítulos, bastante oscuro en tu vida y también problemas familiares, personales importantes. ¿Ahora te encuentras en una etapa alegre? Porque la música por lo menos lo refleja. Mis hermanos, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que no son oscuros, son de aprendizaje. Y en esos momentos, pues, Dios me ha puesto como a entender, un entendimiento de que cada cosa que estoy viviendo me ha preparado para algo. Donde, obviamente, uno llora, se sufre, pero se goza. Y en ese momento estoy, en estos momentos estoy, como toda persona, no faltan sus problemas personales, cosas difíciles, pero me levanto en la mañana, pongo amor bailando y mi día lo veo desde otro punto de vista. Entonces, puedes estar pasando por algo malo, pero no, hay que caerse, hay que hacer que entendamos por qué está pasando ese problema, para seguir adelante y superarlo. Quizás, mucha gente cuando saliste, bueno, saliste, cuando empezaste o decidiste que Piso 21 habías cerrado una etapa, ¿no? Y empezaba una en solitario como Jane, quizás a lo mejor mucha gente esperaba que, bueno, no sé si tardas en más o menos, yo, evidentemente, creo que como artista, sobre todo cuando después de 12 años de trayectoria, tenías que tomar tu tiempo, ¿no?, para saber qué iba a ser lo siguiente de Jane y qué la gente podía esperar, ¿no?, de ti. Y, bueno, ahora tenemos dos singles, ¿no?, de Jane, pero sé que este 2020 hay muchas cosas por venir. Exacto, y posiblemente me demore mucho, aparte de cosas de contratos y eso, más que eso, era el hecho, yo, para mí, era que no estaba listo como artista, porque me faltaba hacer mucha música. Y, pues, después de ocho meses fue el momento donde yo siento, o así era el mensaje, como ahora sí puedes mostrar tu real esencia. Y ya este año todo está fluyendo más, ya me vengo con mi trabajo presente, creo que es el nombre del álbum, y ahí voy a mostrar lo que soy yo realmente, musicalmente hablando, lo que me gusta. Ahora que estás en solitario, lo veo como que, nunca mejor dicho, ya en el Janeero solitario, el Janeerito, ¿no? Ahora, o sea, parecía como que estaba escrito que tenías que ir en solitario al final, en algún momento de tu carrera. O sea, estaba el Janeero, ¿no?, ahí estaba... Todo el mundo me conoce como el Janeerito desde pequeño, desde que tenía 10 años, es un nombre muy amable, la gente siempre... Eh, el Jane, llegó el Jane, y siempre me ha gustado el apodo. Y hay una historia detrás de eso que es bien importante para mí, entonces siempre lo acepto, o sea, me gusta el apodo. Contrasta mucho eso que dices de inseguridad, cuando quizás alguien vea a Jane, ¿no?, y al final, junto, hay que ser realista, yo voy a ser realista. Si lo veo, veía Piso 21, y estabais tú y Dim, como entre comillas, los guaperas del grupo. Entonces, esa inseguridad contrasta un poco con lo que, quizás la imagen que pueda tener mucha gente de Latin Lover, ¿no?, de Playboy que tienes. Uy, no, no me digas eso, par, no me digas eso, por favor, que la gente no me vea así, porque ya pasé esa etapa. No, a mí no me gusta realmente mostrar eso. ¿Lo sentiste con Piso 21, queráis, un poco en su momento? En piso lo estaba sintiendo, me sentía en una etapa de galán, y era bien, pero, o sea, es que me doy cuenta que todo es cuestión de actitud, eso es lo que va realmente a ser algo importante. Toda esa parte que uno tiene antes es por la inseguridad misma que uno tiene, porque uno siente que, uno se siente feo o alguna cosa, y uno quiere sentir que el ego se satisfaga. Y ahí es cuando uno quiere o pretende ser el galán, pero igual tengo un galán por dentro que lo muestro de otra manera. ¿Qué me entendés? Justo te iba a preguntar por, ahora mismo decías que se va a llamar el disco presente, ¿no?, o tienes eso en mente, y hace nada teníamos la trágica muerte de Kobe Bryant, ¿no?, y su hija, y al final, con 41 años, la vida, por así decirlo, por así dicho, hecha, ¿no?, por haberlo dicho de alguna forma, con la vida resuelta, se había retirado hace tres años, ¿no?, y al final te das cuenta de lo frágiles que somos como seres humanos, que en cualquier momento te puede pensar algo, y estás como quizás pensando en qué voy a hacer el año que viene, 2021, 2022, y... Si yo me pongo a pensar en esa muerte, yo quisiera una muerte así, o sea, ese man hizo todo, lo dio todo, fue el mejor en el básquet, se ve que era un gran padre, que tenía una gran familia, y murió, ya cumplió un ciclo, yo la muerte, por la muerte de mi mamá, y de mi papá, todo lo he visto ya como muy normal, que sea algún ciclo de la vida, hay que agradecer porque estuvieron y no, porque hay personas que no tienen mamá, o sea, que nunca tuvieron mamá, yo tuve mamá 30 años, 29 años, y tuve papá hasta los 13, entonces agradezco de todo eso, es lo mismo de Kobe, Kobe, cuántas enseñanzas dejó, cuánta gente inspiró, yo amo el básquet, y fue uno de los primeros que yo dije, ese man, es como, si yo, o sea, si él fuera cantante, sería un Freddy Mercury, ese man tenía esa fuerza del show, y hacía que la gente se emocionara por sus fugadas, entonces, pues me parece que antes hay que verlo como él, este man, hay que celebrarle la vida. Me gusta la, quizás justamente ha salido el nombre de Kobe, desgraciadamente por su reciente muerte, pero también lo veía un poco, porque creo que era un, como un superhéroe en la cancha, pero luego era como muy humano, y muy, yo no la he conocido evidentemente, pero que fuera de la cancha, y me recuerda un poco a ti, que en el escenario eres una persona, porque eres un entertainer, y fuera del escenario en el que estamos haciendo las fotos antes con Natalia, por aquí, por Marami, por el Design District, eres muy diferente, en esa cercanía que intentas transmitir, y que eres mucho más, no sé, otra persona, que cuando estás encima de la tarima. El escenario es el momento donde hay que jugar, ese es el lugar, todos trabajamos realmente para eso. Oye, ¿y lo del baile? Que te veo últimamente muy bailongo. Esa es mi manera de conectar, yo cuando saqué más de ti, muchos amigos, colegas, que respeto y quiero, me decían, hey, el baile, ya no, yo dije, ok, vamos a darle el baile, y me hicieron caer en cuenta también de eso, y me he conectado mucho más con el baile, y me he dado cuenta que esa es una de las herramientas que uso también para conectar, entonces lo que se viene en los shows va a haber mucho baile, pero no es un baile desde lo que soy yo, yo no me considero un bailarín profesional de pasos y cosas, sino yo fluyo desde el sentir, entonces cada canción me lleva a un movimiento y un disfrute diferente, y esa es una manera de conectar. ¿Cómo estás? Supongo que es muy diferente el proceso ahora de grabación o de música, en comparación antes eras cuatro personas, cuatro mentes pensando en una canción, en un ritmo, en una armonía, y ahora eres tú, evidentemente con un equipo de trabajo, pero ¿cómo está siendo este proceso de sacar música? Porque estamos viendo como, bueno, no sé, quizás lo bueno que tenemos yo creo de Jane, es que nadie tenía en mente qué esperar de ti. Bueno, men, yo creo que es delicioso, porque es mi historia y más fácil para mí componer cuando cuento mis cosas, entonces, cuando compongo las canciones, obviamente llego a un lugar, y ahí, hoy en día se usa mucho que, por ejemplo, hay una sesión, y en la sesión está el productor, puede ser Tiny, pero detrás de Tiny hay un equipo bastante sólido y fuerte de compositores, entonces, hacemos una sesión, nos sentamos y empezamos a trabajar en un concepto de cómo nos estamos sintiendo en el día, y así vivo el proceso de las canciones, el hit llega cuando es, ¿me entiendes? Sí, sí, pero uno no puede llegar a pretender a llegar a ser un hit, uno tiene que pretender a llegar a disfrutarse el momento de contar una historia por la que uno está pasando, entonces hay unas canciones donde no dice, cuando se combina el hit, es cuando es una canción muy comercial, pero con un trasfondo real, por eso, así quiero que sean mis hits, ¿me entiendes? es que haya algo realmente que se, yo creo que el hit va a llegar, ¿no? estamos, lo estamos construyendo. Eso, eso está, se puede escuchar evidentemente con la música, y te iba a preguntar por eso, hay muchos artistas a los que he entrevistado en los tantos años que lleva Umumag, ¿no? como medio de comunicación, y como revista digital, y muchas veces había gente que decía que se debía al público, entiendo que un artista se debía al público, porque al final es el que compra las entradas, ¿no? el que escucha la música, el que está siguiendo, ¿no? en redes sociales lo que hace, pero, creo que la música, no sé si lo ves tú igual, como que la música primero tiene que nacer de uno, ¿no? y para uno, y luego compartirla con el público. ¿Pero uno cómo va a poder pensar en el público por llenar esto? Uno no llena estadios pensando en el público, uno llega a estadios contando las cosas que le pasan, a uno y que la gente se identifica, el tema es con cuántos te identificas, a qué magnitud estás conectando con esas personas, yo no pienso realmente, después de haberme salido del piso, que esa va a ser mi fórmula, mi fórmula va a ser dejarme llevar, que fluya contando lo mío, y si en el camino nos llevamos una buena cantidad de público, allá voy a estar en el estadio cantándoles a todos, el disco va a ser, bueno, entiendo que va a ser muy íntimo y muy personal, muy llane, pero va a haber alguna colaboración, o va a ser solo tú, o como qué planes tienes de álbum? Bueno, en estos momentos están pasando unas cosas muy increíbles de canciones para otros artistas, canciones para los álbumes de otros artistas, que eso está, que es algo que es muy mío, porque yo soy fanático de ciertas cosas que de pronto no son muy de todo el mundo, tan comercial en eso, pero para mí siempre ha sido un sueño poderlos hacer, porque son cosas, honores, le hago honor a mi padre, a mi hermana, a mi mamá, y es un deber que tengo que hacer como artista, pero dentro de mi álbum estoy en ese proceso todavía, sé que muy pronto ya vamos a poder tener los que son, pero todavía no te puedo decir exactamente cuáles, porque todavía no los hemos cerrado, entonces no quiero hablar más de la cuenta y que no salgan. En los vídeos que han salido hasta ahora, más de ti, y el nuevo, que está recientito, rico, y amor bailando, amor bailando, sonando en todos los lados, y la gente además haciendo sus stories y sus bailes, te voy a preguntar, te vemos con una ropa, hay un rollo muy colorido, muy tropical, pero ahora que estamos aprovechando una tienda de ropa, ¿eres muy de, depende cómo te dé el mood del día vestirte o no? Claro, eso es, y es la ocasión, entonces, por ejemplo, más de ti, lo que yo quería mostrar, era precisamente que no quiero ser un galán, yo quiero mostrar que soy un, como dice la canción, yo sigo siendo el mismo pelado del barrio, solamente que estoy trabajando a diario, o sea, yo quiero mostrar, quería mostrar además de ti, que soy un pelado común y corriente, que, que no necesito tener, cosas muy, muy así, para poder, ser yo, entonces, esa era la idea, tranquilo, el baile es más, relax, ¿me entiendes? Pero ya después, cuando viene amor bailando, quería mostrar mi espontaneidad, mi alegría, yo soy una persona muy alegre, y esa canción, me evoca, a los tiempos, cuando éramos, cuando era pequeño, que escuchaba, a Carlos Vives, por ejemplo, en Colombia, con una canción que llamaba, El Caballito, y es una canción, como de cuna, en vallenato, y era, se encojó, se encojó, se encojó, mi caballito, y uno bailaba, y disfrutaba, entonces, la canción fue muy, muy importante, muy importante en mi infancia, y quería llevarle, que toda la gente, se sintiera como un niño, por eso, le pongo color, le pongo baile, por eso, que hice cosas con TikTok, porque quiero, conectar también, con los niños, con, ese es el público también, que, finalmente, se identifica, porque, yo ponía un tweet, y decía que, uno como no va a escuchar, los artistas nuevos, ellos son los que lo reinventan a uno, si he tenido, episodios violentos, por ejemplo, mi padre, que fue asesinado a los 13, pero realmente, yo no, no he vivido violencia, del día a día, y creo que en Colombia, muchos artistas, que, que hemos salido nuevos, cada uno ha tenido, su sufrimiento, sus respectivas muertes, porque nosotros venimos, de una ola del narcotráfico, que generó, una cultura, de, de mucha muerte, pero, poco a poco, las nuevas generaciones, han ido mejorando eso, y nosotros hemos, ido cambiando también, ese, esa visión, porque, creo que nuestros, nuestros padres, fueron, o sea, todo es karma, y, apenas, imagínate, el racismo, va a necesitar, de muchos años, de, de, de generaciones, de muchas generaciones, para poder sanar, ¿me entiendes?, porque son temas que, se creó, tan, tan, por más tiempo, que haya el problema, es, creo que, hasta tres veces, la manera de sanarlo, y eso aplica en todo, claro, entonces, en mi caso, somos una generación, que no nos tocó tanto, pero, todavía hay rezagos, ahora, la que sigue, la que tenemos que, seguir cambiando, y mejorando, justamente, cuando, todos, yo creo que todo el mundo, vio ese vídeo, creo que hiciste un vídeo, si no me equivoco, cuando lo de piso, ¿no?, que hiciste un vídeo, diciendo, bueno, que te marchabas, o sea, yo vi algo, sí, 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 yo quería saber, cómo fue, desde el punto de vista, de ti, es decir, de alguien que está, tanto tiempo con un grupo, y que de repente, toma la decisión, de empezar, otra nueva etapa, ¿cómo lo viviste tú? o sea, ¿cómo fue el día 1, después de piso 21, ya sin llane? El 3 de febrero, fue el día que me salí, o sea, que inicialmente, que apareció en los medios, que me había salido, pero yo ya me había, ya habíamos hablado de salir, no, seis meses antes, y dijimos, vamos a sacar TV, entonces, yo ya había superado, yo ya estaba muy tranquilo, ya estabas, sí, ya lo que se venga, yo lo he dejado fluir, sé que hay algo muy grande para mí, pero, sé que hay muchos, montaña, y muchos, muchos tropiezos, y muchas cosas, para poder llegar a donde queremos, pero, estoy dando que fluya, entonces, creo que ha sido gozadera, yo disfruto, yo disfruto todo lo que me pasa. Supongo que también te veo como, quizás, cuando te he entrevistado, hemos estado en España, en Madrid, estabas con piso, dos veces que nos conocimos, por primera vez en, en las oficinas además de Warner, en Madrid, como que, te veo muy liberado, es decir, supongo que también, la presión que tienes con piso 21, hay que ser alistas, un grupo que ha trascendido tanto, en México, en Argentina, en España también, como que quizás, te veo como más relajado, como más, bueno, como lo dices tú, dejándote fluir, y que la música hable por ti, en vez de a lo mejor hablar tú, y que la música no fluya, sí, yo, 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 yo amo, o sea, cuando, hay momentos en la vida de todos, donde hay una, el momento de tomar decisiones, y esa decisión puede ser la, más, la que cambie tu vida para mal, o para bien, claro, para mí, para bien, es para mi felicidad, no para la felicidad de otros, claro, y, y yo siempre voy a estar primero, que todo el mundo, porque, si yo soy esclavo de algo, y de, de dinero, de esclavo de eso, no soy honesto, y, y ahí es cuando la vida pierde sentido, ellos, ellos son mis hermanos, y entendieron, porque ellos son iguales de, son tan buenas personas, o sea, ellos son increíbles, y, y me dieron su apoyo, porque entendieron eso, entonces, yo creo que todas las personas, esto va para todos, porque yo, desde la música, pero todos, vamos a tener un momento, donde tenemos que tomar, saber, si, o nos corrompemos, o buscamos la luz, porque hay un momento, donde ya te digo, que ya se corrompe, se corrompe el alma, y ya no hay nada que hacer, y te he querido invitar, a este, a este espacio de entrevistas, que, acabamos de iniciar, como que hice este año, que se llama Realness, porque creo que eres una persona, muy auténtica, y muy genuina, y, mi pregunta es eso, que es para ti eso, ser auténtico, genuino, algo, que creo que, bueno, no sé que, muchos artistas quizás tienen, pero yo, no conozco a tantos, que lo tengan, es un trabajo de todos los días, o sea, yo, todos los días, le pido a Dios, que me ayude a tomar, las mejores decisiones, muchas veces, puedo herir a mucha gente, o puedo, yo soy muy imprudente, ese es uno de mis grandes problemas, digo las cosas, y, hay veces, como soy tan literal, yo tengo déficit de atención, e hiperactividad, pero muy, muy grande, esto lo tomo, lo tomo muy literal, y cuando lo digo, mucha gente, pronto, en los momentos, pues, inadecuados, porque hay muchas, he perdido cada vez más, la sensibilidad de ser, de, de, ¿me entiendes? es como de ser más, de tener más tacto, me da mucha dificultad de entender, porque lo digo, sin pensar, pero, pero trato, ese es mi trabajo, ser prudente, tratar de, de prudencia, prudencia, y hoy en día, eh, trato de, lo que te digo, ser honesto con lo que estoy viviendo, con mis pensamientos, conmigo, y, y aunque me equivoco, y todo a la vuelta, estoy, feliz, porque siempre lo que hago, lo hago de corazón, y eso es lo que más me hace sentir orgulloso de mí.